Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Soy Beda de Mechane y estoy en una tienda, una farmacia en Japón porque voy de viaje pero necesito unos cubrebocas. La sorpresa es que, si ves por aquí, dice que ya están fuera de stock, no tienen. No hay para nada y normalmente cuestan entre 200 a 300 yenes por muy caro, pero ahora ya no hay porque todo el mundo está comprando mascarillas y los únicos que quedan son estos que están aquí. Este tipo de mascarillas y dice cada cliente puede comprar solamente una pieza y yo quiero comprar uno para mí, para mi esposo, pero ahora no puedo, solamente uno. Está de verdad que ya no hay más, se ha ido a varias tiendas y no hay. Está fuera de stock. Aparte el precio es muy caro. Quita más, quita más. Ah, 500 yenes, 500. Bueno, pero de todos modos solamente es una pieza. Es una pieza. No, es mentira, son tres piezas. Son tres piezas, pero solo puedo comprar una bolsita. Ok. Bueno, pues esta es la situación en Japón debido al virus, al coronavirus de ahora. Todo el mundo usa sus mascarillas y por todos lados donde se busque ya no hay mascarillas. En fin, espero que les haya gustado el video. Si tienen dudas o comentarios, déjenlas, siguen en mis redes sociales, Facebook e Instagram. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente video. Chau. 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 Chau.